Cuéntame Cuéntame Claro Sí Vuelta Es muy tarde ahora para querer Y aunque muchos nos tratamos Algo se ha muerto dentro nuestro Y sé que nos amamos Vuelta 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 ¡Dale! 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 Es muy tarde ahora para querer lo que muchos los tratamos Algo se ha muerto dentro nuestro y sé que nosotros amamos ¡Dale! 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 Gracias por ver el video